¿Qué es tu nombre y de qué barrio sos? El lugar más romántico de Salta, ¿cuál es según vos? Más romántico es la entrada de Salta, que tenés una vista espectacular de noche. La Legi, la legislatura acá a dos cuadras. El Paseo de los Poetas. El Paseo de los Poetas. Y la Caldera, porque tiene su paisaje que es tranquilo, solamente cerros y no hay ruido. Pueden ser varios lugares para mí, la legislatura, el lago, la plaza de Begrano, el esférico. La plaza de la legislatura o, no sé, el cerro. Depende de cada pareja, ¿no? Por ahí a una chica le puede gustar mucho el cerro, a otra le puede gustar mucho el cine. En el parque se ven muchas parejitas. Para mí la plaza de Begrano. ¿Por qué? Más tranquilo. Y me pasa sola con tu pareja. Yo digo, yo también estuve ahí y es lindo por parte y bueno, es romántico. Porque ahí la conocí a ella. ¿Un lugar donde puedes estar sola con tu pareja? Porque ahí son lugares tranquilos y hay espacios verdes de lo que se puede disfrutar. Porque son más tranquilos, no hay tanta gente. Está lindo para pasear por ahí. Y después para salir en el centro, la plaza, tener buenos espectáculos en los teatros y todo, la verdad que para salir es un buen plan. No, a mí me gusta ir a comer. Porque me parece que una cena en parado está buena. Ahora, la última pregunta. ¿El lugar de acá de Salta ideal para chapar? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? No sé. No sé. Un lugar en donde esté solo, en donde esté en público ni la boca. No sé. Para chapar, no sé. No creo que haya un lugar ideal para chapar. Yo creo que en cualquier lugar se puede dar un beso. El poste. ¿El poste? Sí, o de acá en el poste, en el parque o a ver dónde puede ser. Déjame pensar. Y no sé, eso ya no sé. No sé, en cualquier lado uno chapa ahora. Así que, en la calle simplemente. Y bueno, ahí justamente en el Miradores, con ese fondo, es de película. La verdad que viene de 10. Y la 9 de julio, o el monumento a Güem. ¿Por qué? Que ahí está sola también con tu pareja, más tranquila, no hay tanta gente. El mono, el cordón, ¿ve? Porque yo soy enana. Y en el monumento a Güem también se ve mucho. Que muchas parejas van ahí, igual. En la Plaza Belgrano, en el mono. Acá, o en el parque, cualquiera de los dos lugares. Varios lugares, todos los lugares se puede chapar. En la Plaza Alvarado. Hay un par de largos. En Gran Borja no hay placita, así que en la calle nomás. ¿Te gusta la chica o el chico? No sé, ¿qué importa lo demás? No, no sé. No, no sé. No, no. No, no. Gracias por ver el video.